¡Gracias! El vino que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Me parecería que la República Dominicana y el mundo necesitan hombres de otra galaxia para poder resolver el tema de la violencia y de toda la masculinidad violenta, agresora y tradicional que día a día llena las páginas de los periódicos y los reportajes de los medios de comunicación audiovisual sobre la violencia de género. Hoy en Voces Nuevas hablamos de la participación de los hombres jóvenes en la lucha por la igualdad de género y para eso contamos con la asistencia de Mirna Jiménez de la Rosa, la doctora Mirna Jiménez de la Rosa, por parte integral del Instituto de Investigación de Género y Familia de la UAS y con José Raúl Vargas, quien es diplomante, un diplomado que recientemente ha aperturado esta Casa de Altos Estudios sobre la cuestión de la masculinidad, las relaciones de género y la participación social. Gracias por acudir al llamado de Voces Nuevas en el día de hoy. Gracias por invitarlos. Vamos a hablar en la jerga juvenil. ¿Qué es lo que es la masculinidad? ¿Qué es lo que pasa con el tema de que los hombres históricamente hemos sido formados de una forma y ahora se nos está pidiendo que reaccionemos de otra manera? Bueno, muy particularmente entiendo que durante mucho tiempo las mujeres fuimos despertando, dándonos cuenta de que las relaciones de poder entre hombres y mujeres estaban siendo injustas y desiguales y fuimos empoderándonos de una nueva forma de relacionarnos, de expectativas de cómo ser mujeres en la sociedad, pero no estábamos trabajando con los hombres, entonces ellos se quedaban atrás pensando en que pretendían y tenían que tener relaciones tradicionales como se veía desde antes y se enfrentaban con una mujer nueva y nos quedamos con un hombre viejo, entonces no es posible que tengamos una sociedad de iguales cuando no estamos buscando lo mismo, necesitamos hombres que también busquen nuevas mujeres y mujeres que no tengan expectativas de masculinidades tóxicas tradicionales, sino que puedan encontrar un compañero en los hombres con los que están día a día en la casa, con los que están día a día en el trabajo, con los que se encuentran cuando van a un espacio de entretenimiento y entonces de eso se trata, las nuevas masculinidades, del hombre que necesitamos para poder tener esa sociedad de iguales. Así es, pero tú decías algo importante Mirna que necesitamos nuevos hombres, pero tú salir como hombre de esos patrones de conducta es que la sociedad en sentido general te mire de una forma totalmente diferente, entonces ¿qué es ser hombre para la sociedad en sentido general? significa que yo no debo de llorar o que yo debo de controlar mis emociones, significa que yo tengo que ser el proveedor de la casa, significa que yo tengo que ser el jefe, significa que yo no tengo que tener responsabilidades en el hogar, significa que yo debo de tener una, dos o tres mujeres para definir mi masculinidad ante la sociedad, significa que yo debo de responder... Y sobre todo solo pueden ser mujeres. Exacto, exacto, y significa que yo debo de responder a ciertos patrones, Entonces, ¿qué es lo que con la masculinidad? Y es una pregunta bien interesante que comenzaba a estar en esta socialización. El tema de la nueva masculinidad es desprendernos de esa masculinidad que nos hace ser violentos como hombre, que nos hace ser agresores, esa masculinidad en sentido general tiene un nombre y es masculinidad hegemónica, una masculinidad formada para nosotros ser violentos al final de cuentas. Entonces, lo que estamos proponiendo es una masculinidad positiva, una masculinidad totalmente diferente a esa masculinidad tradicional de formación que mamá, papá nos han inculcado a través del tiempo y que no es fácil, porque eso significa desprendernos de muchos privilegios que tenemos nosotros como seres humanos y más como hombres para poder llegar a tener esa masculinidad. Pero también implica de que tú tienes que afrontar el cuestionamiento de mucha gente diciendo, ah, pero si tú estás fregando, tú eres hombre o tú eres otra cosa. Hay un material que tenemos ahí reservado para el final del espacio para eso. Y una pregunta, este movimiento, no solo desde la UAS, hemos visto también otras instituciones de República Dominicana, oficiales, académicas, del gobierno también, plantear la cuestión de la importancia de que los hombres se integren. El año pasado veíamos como desde el Ministerio de la Mujer se hizo un llamado a una marcha, una manifestación que también tuvo cuestionantes de muchísimas síndoles, porque por el hecho de que los hombres participasen no implicaba necesariamente, así como no implica el concepto de una masculinidad que realmente vaya a resolver los problemas que crea la masculinidad tradicional. Entonces, ¿cómo anda, en qué estado se encuentra el tema de nuevas masculinidades en República Dominicana? Bueno, hay diferentes iniciativas desde el sector público, desde las organizaciones no gubernamentales, con apoyo incluso de agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras agencias que apoyan el quehacer del movimiento social y de la transformación por desarrollo humano sostenible en República Dominicana. Y de manera muy particular hay un esfuerzo que inició con el Ministerio de Salud Pública, que conformó una mesa intersectorial de nuevas masculinidades, masculinidades positivas, que está aglutinando el esfuerzo de diversos sectores para poder construir una agenda común hacia esa transformación, tanto desde la perspectiva cotidiana como desde las políticas públicas que existen en República Dominicana para la transformación y una oferta que cambie lo que se espera en la sociedad y las acciones a las que pueden tener acceso y la oferta a las que pueden tener acceso los hombres y también las mujeres para repensar cuáles son los hombres que estamos construyendo y que queremos a nuestro lado. Y cuáles son también esas nociones de feminidad. En tu caso, José Raúl, como parte, como integrante de este diplomado en calidad de estudiante, de participante, ¿cómo entiendes tú o qué cosas entiendes tú más bien que son necesarias, que se hacen necesarias para resolver el problema que crea en la sociedad todo el tema de la masculinidad hegemónica que has mencionado? Es decir, esa masculinidad agresora, tradicional, potentadora de poder y tal. ¿Qué es necesario, qué hace falta para cambiarlo? Fíjate, antes de poder yo responder esa pregunta y quiero conectar un poco con lo que mencionaba Mirna, hay que mencionar también que el Centro de Estudios de Género de INTEL y la UAS son dos academias que se han dedicado mucho a todo el tema de los estudios de género y a hablar de este tema de la masculinidad en República Dominicana y ya tiene más de 20 años todo este tema tocándose, primero por INTEL, luego por la UAS y ahora con todo el tema del diplomado de masculinidad que desde la UAS se está llevando a cabo. Yo pienso que para poder llevar el tema de la masculinidad en República Dominicana, para poder hablar y para poder generar cambios en este país, se hace muy necesario, primero que haya voluntad política, la violencia genera más violencia y cuando la violencia no tiene soluciones por parte de sus líderes, es difícil poder hablar de cambios. Entonces yo pienso que voluntad política, número uno, es el primer paso. Número dos, el tema de una educación sexual integral, yo pienso también que es bien importante incluir el tema de la masculinidad. Número tres, que todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales toquen este tema a fondo y por último pienso que la familia juega un papel fundamental, la familia de hombre con sus hijos, la familia, para hablar más sencillo, la familia de mujer con sus hijos, la familia de abuelos, la familia de heterosexuales, la familia de lesbianas, la familia de gays, lo que sea, juega bien un papel bien importante la formación de sus hijos. Porque hay que decirlo claro, la generación que tenemos ahora no va a cambiar tan fácil, la generación mucho antes de la mía tampoco va a cambiar, la generación mucho más atrás tampoco va a cambiar porque es como bien difícil tú cambiar el chico a una gente de un momento a otro. Entonces pienso que la generación que está subiendo ahora es la que tenemos nosotros como que focalizarnos para formarlos en ese concepto de nueva masculinidad para que desarrollemos hombres no violentos y desarrollemos mujeres también que apeguen y hombres también a una igualdad de género. Yo pienso mucho eso. Hay algo que a mí me gusta mucho decir, lo he escuchado mucho a mi madre decir, es que las personas no son, las personas van siendo. Y si nosotros partimos de una idea de que no es posible generar cambios en las generaciones actuales, entonces tenemos que comenzar pensando de que los cientos de feminicidios que ocurren todos los años van a seguir ocurriendo hasta que una nueva generación surja y eso no puede seguir. Así es. O sea, nosotros apostamos a que sí, las generaciones existentes que toman decisiones en este momento pueden cambiar y si no fuese así no hubiesen surgido los estudios de género, no hubiésemos tenido la oportunidad de comenzar a analizar nuestra realidad transversalizada por los lentes de las desigualdades que ocurren por el hecho de ser hombre, ser mujer o de no estar apegado a esos estereotipos. Y ahí te conecto, Mirna. ¿Cómo se produce entonces todo este movimiento y qué cosas se están haciendo? ¿Desde la base? ¿Sólo el diplomado o hay algún otro programa? ¿De formación, de reflexión, de toda esta cuestión de género? Ok. La UAS como universidad tiene el Instituto de Investigación, Estudios de Género y Familia y tiene una oferta académica que se basa sobre todo en posgrado para la parte externa y estamos en este momento incorporando los estudios de género en las carreras universitarias. O sea, hay carreras que ya tienen asignaturas concretas, otras asignaturas en las que se van incorporando esos lentes y felizmente en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tiene un requisito de egreso. A partir del inicio de los nuevos planes de estudio, los planes 14 que comienzan ya en muy poco tiempo, todo egresado, toda egresada debe tener al menos 16 horas lectivas de estudios de género para poder ponerse esos lentes y analizar la realidad desde esa categoría que nos impone situaciones de desigualdad. Pero la UAS no solo está en la parte docente, está en la parte de investigación donde estamos precisamente el próximo lunes presentando una investigación que hicimos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, sobre la anticoncepción y la participación masculina en esa anticoncepción. Tenemos investigaciones que hacen nuestras juristas sobre las respuestas del sistema judicial a las demandas por violencia de género. Tenemos investigaciones desde la perspectiva sociológica, económica. O sea, que tenemos un cuerpo de docentes e investigadores que están analizando la realidad dominicana desde los lentes de la perspectiva de género. Finalmente, y ya en muy poco tiempo para que podamos resumir, me queda el pendiente de... Hemos visto también en muchas manifestaciones por la lucha de la igualdad y por los derechos de las mujeres hombres participando de estas. Siempre se genera la directiva si deben participar o no deben participar. A ustedes aprovechamos y les preguntamos, ¿cómo ven ustedes la participación de los hombres en esa lucha? Bueno, yo antes de poder contestar esa pregunta, que me parece como muy interesante, mencionarte que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y no hablo solamente de medios de comunicación, televisión, radio, también hablo de los medios de... de los canales de YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube... Redes sociales. Redes sociales en sentido general juegan un papel muy importante para fomentar la no violencia, para que tengamos en cuenta que es un proceso que también genera cambios. Y los estereotipos de masculinidad. Y los estereotipos de masculinidad también, que crean mucho. Y sobre la participación de los hombres. Exacto. Sobre la participación de los hombres, yo la veo positiva. No podemos generar cambios, no podemos hablar de igualdad, si los hombres y las mujeres no participan en los procesos de cambio que se quieren lograr. Yo pienso que juegan un papel sumamente importante. ¿Y en tu casa, Mirna? Los hombres son trascendentales. Son el 50% de la humanidad. No podemos pretender tener una sociedad de iguales si el 50% no participa. Entonces, es básico y trascendental. Y desde la UAS estamos apostando a eso y ahora con una nueva rectora. Indiscutiblemente creo que es bien sabido que la gente no nace violenta. La violencia es un proceso que se va adquiriendo, como se adquieren los conocimientos a lo largo de la vida de las personas. Y en este caso, qué bueno saber que en República Dominicana hay entidades que se preocupan por seguir trabajando esta temática. Y ojalá que el apoyo financiero económico de esta propuesta, como en el caso del Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para el VIH-Sida con la VIH-Sida hayan apoyado una iniciativa como este diplomado. Y ojalá también siga en ascenso. Ahora nosotros queremos también dejarles con un pequeño video donde se ve cómo se socializa esta cuestión del género desde el principio de la vida hasta que la gente llegue a ser adulta. Y ojalá también siga en ascenso. Y ojalá también siga en ascenso. Y ojalá también siga en ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias!